reparar a carlos los otros tienen durabilidad pero parece que tardan en bajarle o sea no me ha bajado nada de durabilidad todavía el tío de la tienda está para lo mejor que haces con los azules cuando te sobra es ir a la forja y reciclar los materiales bueno y este tío sí que te vende cosas de verdad luego me lo explicarás al sanador este me curó la vida no sabe para qué estaba pensaba que te da alguna bendición pensaba que te da alguna bendición algo así te subía la fuerza o la suerte o algo así típico de los juegos oye espérate que estamos yendo donde hay que ir que hay que usar el teletransportador no ya he hablado con que tengo que hablar tengo al npc la tía esto nos está siguiendo hay que ir a la vieja de la hora voy yo y sígueme por la bandera todo el logro por ello vale venga la tía está diciendo me adelantaré yo que no que ya he llegado pero bueno si el logro también me da un poco lo mismo o sea no es nada especialmente me gusta ser un personaje rápido macho por esto la voz del tío este que está poniendo el acento ruso que es mi personaje me suena no sé de qué es un barril por él otro barril por él joder no están dando nada el quince de oro los de precios de oro esto brilla no un poste que el sátano sótano oculto dice y brilla más que la madre que le parió para que el viernes así me hago gustos y a si es aquí ratas tratas como caballos caldera por qué patado ya te lo que pasa pero también es que estoy matando a los paquetes nada de eso patada se puede hacerle que le dover gear lástima ey que es eso que es eso vale ahora ya sé lo que es tío si a mí no me afectará pero estoy seguro daga simple vampírica de contusiones pues para ser simple macho pone daga simple vampírica de contusiones y entonces ya no es simple si tiene más cosas que la hostia mira la caja la caja el arcón tiene oro oro si tiene el mismo oro que hemos encontrado antes son los tocones o sea tampoco es que sea un tesoro especialmente valioso hacha de mano yo lo cojo todo yo me cargó los barriles yo estoy escuchando la historia para quien le interese ok ah no que sigue ufff pero como algo ya no estaré cuando pasa muy bien vale eh inventario la daga esta hostia puta esta daga esta cheta pues por los puños me la cambio mira la daga si hasta brilla en rojico ¿no lo ves? si si bonita piedra en medio de vamos tenemos que ir a la catedral a ver si consigo un ángulo ahí está se ve ahí el brillo bueno hay que ir a la catedral ¿no? vale vámonos esto es ahora para conseguir algo de dinero ala y para que esta gata croqueta ah sabes porque es vampirica porque cuando les atago con ella me da vida les roba vida y me la da ah eso siempre es bueno eso siempre está cheto en este tipo de juegos ni que haga falta un barril luego de todas formas intentaré hacer que el tío vaya a puños o algo que es lo suyo ser un monje a puños si luego te dan de hecho las armas doradas que se las armas doradas cuando te salen suelen ser tiene un mucho porcento de posibilidades de que sea para tu clase entonces te va a salir dios ¿qué has hecho? he entrado a la fosa común ah vale joder y se están levantando todos los muertos en mi pantalla te has ido por el árbol y a ver fue así ya ha desaparecido por el árbol pero por el otro lado además yo cojonudo nada ahora con el arma vampirica esta estoy repartiendo hábilmente además que tiene un huevo de velocidad las dos armas y atacó súper rápido hacha de mano equilibradas las hachas no las estoy usando no las que me están saliendo todas las hachas están siendo una mierda pero la daga que me han dado era de 9 con 8 o algo así ¿sabes? de valor sabes lo que te pone un número ¿no? si pues la espada que tenía esta la de SIG con algo ya me parecía buena y ahora esta es de 9 y pico y esta cheta la laga de los cojones la catedral de Tristán la catedral de Tristán la catedral de Tristán aquí cayó la estrella no tenemos que entrar a ver y de hecho no podemos ir a mucho más sitio a ver aquí hay un montón de huesos con oro ¿eh? es oro dame dame voy a ver si por otro lado hay algo voy a subir más la esta que no la tengo suficiente y el arcón que tampoco lo he subido suficiente un tocón friki dios mucho dinero que hijo de puta puto tocón super rico pues ala me ha tocado 70 de pasta en el tocón ¿sabes? vamos para adentro ala que ostionado le has metido y es que los ostionados los hago eh vuela así pa mola que parece el típico agujero de no te caigas por aquí y hay que tirarse pero bueno el diseño por ahora no está mal me está gustando la la estrella pero como cae en una estrella no lo entiendo cadena a pegarle ah mira les he jodido dios ahora que pego tan rápido que no me están pegando la vida que dan por el suelo me sobra y más juego cuando puedo hacer ataques patadas giratorias a los churnorris puto friki no me la tires encima a mi no te mata menos mal que no porque si no me... ostia dios mira el puto mancubus del doom macho si es el mancubus mira lo que es esta bomba me ha explotado en la boca mata esas larvillas no he cogido... saber adquirido perdona esto que es me quitan cero ah mira me están poniendo al tutorial si los grotescos son más feos que pegarle a un padre te está diciendo algo que son enemigos si me está diciendo que si que es una autentica belleza vamos ostia pues parece que hay aquí zombies acholón menos mal que tengo patadas giratorias aldeado muerto más pociones me está mordiendo el bicho ven aquí bicho madre mía es que ataco súper rápido no otro otro mancubus 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 no joder macho siempre pasaba al principio en esto pero luego cuando ya solo admitas azules no lo ha mirado ah claro luego se puede hacer lo típico de solo admitir azul y solo admitir de color y todo eso no lo he mirado pero bueno seguro que se tiene que poder pero seguramente si puedas a ver espérate un momento vamos a mirar mi inventario otra puta vez que tengo aquí ya la mitad llena un escudo no quiero escudos solo quiero cosas de atacar yo se lo he cogido una corda azul lanza inferior que mala no es a ver 4 a 6 por de daño pero ataca ligeramente más lenta es que ahora mismo quiero atacar rápido esto sí esto también esto no y esto no vale ya estoy equipado yo ya me he cargado muchos barriles aquí ha salido una basura yuju destrucción 4 puntos de experiencia jaja menos de una piedra vale por donde hay que ir por aquí por aquí sí bueno aquí más o menos no lo sé porque como se genera anteriormente los mapas nunca lo sabes de hecho yo los tengo vamos a separarnos por ahí no me puedo defender ahora ya bastante bien solo tío no me está costando sí ya te digo que es bastante fácil el juego por ahí me ha dicho que tiene que el segundo acto ya sube un poco la dificultad pero el primer acto vamos es que mueve los pedros por su casa ala freaky deja de matarlos de un golpe que está feo no es de un solo golpe ha sido de dos es que ese golpe cuando hace el efecto hace el efecto no se te olvide tu depósito de armas no se te olvide tu depósito de armas vale nuevo record masacre 15 monstruos muertos o algo así mando una porra aquí en el suelo uy mierda ya mi dinero la porra no te creas que es mala o sea 4-7 es ya mira que porra tengo la mía así que mola es mejor que la que la espada pues con la porra al otro glodita te pega también a ver ups joder es esta porra mejor que esta porra no puede pegarme nadie así con la porra le voy a pegar con el bastón a ver que pasa macho pasa mierda que cabrón eso lo teníamos que haber hecho antes me lo tenía que hacer a ti y así yo pasa pasa joder es que si brilla algo de algún color le voy a tocar o sea no no se me va a pasar mierda la porra la porra una puerta que hay aquí para croc espada corta de mala calidad debería dejar de coger toda la mierda que me encuentro si ya cuando tengas algo un poco bueno ahora no de momento como quedo no si yo lo cojo todo pero es que tampoco otra porra ya está dios santo es que mira toda la mierda que me han dado esta porra es una mierda pero da igual ahora tenemos tres portales infinitos freaky mira me tengo dos porras que alguien me detenga que cabrón así es un buen trogodita tengo que tocar el tambor con su cabeza pues es que parece un trogodita macho así con otras porras así las porras son una mierda me voy a equipar la daga y quiero probar la lanza a ver que tal va menos mas que no eres como tini tini se pone de arma que sea pero ataca con una cervatana donde esta la lanza esta que me moló a ver aquí vamos a probarla mira es que la lanza mola y pensaba que le iba a quedar peor pero no le queda mal del todo es un poco grande ir con dos lanzas debe ser turbio macho como coño atacas con dos lanzas pues asi a pinchos a los yukimuras a nada del basicamente si del bazar a este punto de bueno lado si quiero bajar esto ya no me has hecho porque de bichos mirarme la lanza la verdad es que el movimiento creo que hace siempre mi hostia estos parece que duran mas son chatos tienen ciento y pico de vida cada uno mira como duran caja exploradora mucho oro bueno el oro no debo dejármelo el oro es importante pasaje del leoric evento sala derrumbada salva a no se quien el grupo se transportara cuando todos hayan aceptado pues aceptar todos aceptado si bien coño video escena esbirros inmundos atras 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 espero que aguante este saliente tenia que decirlo ya veras como se esta miralo el rey esqueleto coño el rey esqueleto ese no era el jefe ya o algo asi si es un jefe es el jefe de la beta ya bueno si y de la parte gratuita no creo si pero esto ya es el esqueleto este de mierda no ah vale digo yo que rápido no puede ser ademas si es un evento tampoco cuesta tanto muy bien en serio se va a defender de eso si le han clavado ya cuatro tajos tío es un puto abuelo si pero ahora pasan de el y viene a por nosotros ya pero en la escena le han clavado cuatro tajos tío podian por lo menos haberse defendido no veras que el abuelo esta bastante seto estupido abuelo cheto esto tiene una habilidad que yo ya quisiera ya mira aquí hay un par de cabezas si este es tocho ya pero yo tengo supuestamente es como un jefe pero yo tengo la patada giratoria yo tengo un dos y suelta un monton de vida al mori osea que puedes meterle ahí a lo berserker si macho es que oh dios parra vampirica de contusiones y ya esta daga van pero es una porra vampirica ahora tendré daga vampirica y porra vampirica la mejor combinacion de la historia porra vampirica necesito tu conocimiento de carca ah mira esto como el cabrón se intenta ir ponte aquí ya verás si no, no puedes pasar no puedes pasar pero al menos de la puerta el cabrón osea si te quitas de en medio jardines de la catedral ah mira esto aquí si 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 pero lo mas que tanto es que si no estas en medio entonces el cabrón se va a poner y que no pasa normal si no es de warpe ahí o no no debes de warpearte no a tristan no? hay que volver? si bien ah o video digo eso se me ha petao yo he rescatado al tío de lea macho como es tan ruso no me he enterado muy bien de como hemos llegado hasta buscar la estrella caida esta de las narices osea porque la estamos buscando de esa parte la verdad no me he enterado de ser que estamos buscando la estrella caida pero lo que no se es porque hola este bueno lea pero no ella no ha hecho nada no se pero la profetia del final de los tiempos la describe como una señal inequivoca de que se acerca el final por favor tío basta de historias lo que importa es que estas a salvo coño he subido de nivel 3300 no me termine de hablar así dios tus palabras me dan fuerzas así nivel y yo coño mira puedo tener una habilidad en el numero uno destello cegador puedo ponerme eh de hecho puedo cambiarme a la primaria si todas las te las puedes cambiar otra vez que golpea varios enemigos en linea puede que me las cambie si pues me voy a poner destello cegador con el numero uno que no se lo que hace ciega a los enemigos cercanos que no parece gran cosa y voy a cambiarme la primaria ah no esperate un momento no me la puedo poner en el uno pues creo que paso de lo de cegar voy a probar el alcance mortal en el uno puedo ponerme donde quiera entonces entonces puedo ponerme en el uno lo de le doy al uno pero el tío no hace nada de hecho cuando le doy al uno se pone a andar por que anda mira se le doy a los botones con los numero con los numero del teclado este numerico típico del tiene frases oye friki estas? si 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 es que estoy aqui editando a mi tío osea a mi templario que ha subido y no me acuerdo de ver coño mierda que estoy dando los botones pero es que si se le doy al uno no esta haciendo nada tiene que haber enemigos como es una habilidad principal alt para que? no tabuladora va a sacar el mapa alt y pegar si ah vale como es una habilidad primaria creo que si creo que me la voy a poner en el ataque normal parece mas bonica osea es shift con lo que lo estoy haciendo por cierto esto no me baja como es primaria no me baja fuerza espiritual de esta vale bien pues me la voy a equipar entonces en el en la primera me ha gustado mas aceptar y aqui el destello cegador vale destello no me parece no es muy espectacular la verdad vamos a ver con el abuelo una vez el rey esteleto fue nuestro querido rey león la maldad del diablo no en lo que fue perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo ahora se alza para aterrorizar esta tierra una vez mas aun asi el rey esteleto se interpone en mi camino para llegar a la estrella la clave para derrotarlo es su alicidua corona busca al herrero allí el santo vale me dice que busque al herrero y el herrero esta por ahi en el pueblo si el herrero esta arriba ahora ya han abierto esto esta totalmente cerrado como no lo puedes pasar que oportuno el mercader vale otro tío de tienda este por el todo debería vender todas las gilipolleces que tengo no? eh y ahora voy a ir a reciclar a ver deja de mirar que pan a ver el puño por ahora me lo voy a quedar solamente por 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 nostalgia pero todo lo demás se ve de la mierda bueno el escudo este es de 36 el número parece bastante grande tal vez me lo quede solo por si acaso me da por usar escudo luego las mazas afuera me llevo que estoy agrupando tengo 61 de materiales ya que abusivo que soy con los materiales estoy subiendo a la forja no estoy forjando nada pues siempre lo que quiero pide mucho más nivel que es lo que tengo vale yo ya estoy ah no espérate tengo unos brazales que no me había equipado equiparme mierda los he vendido ah bueno no pasa nada he vendido el cinturón que me quería cambiar por el que tenía equipado pero bueno solo eran dos puntos de diferencia no no es demasiado no es demasiado ¿dónde está freaky? que no te... ah aquí ya estoy viendo que habla la gente ¿como pones el... el... eso? la G toma se recarga la habilidad de poner esto para que no lo spames si bueno voy a hablar con el herrero no te sabes dónde está la corona de la hora ahora no mi mujer la han encerrado en el sótano como a todos los infectados quieren que los mate pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? es un mal necesario pero estoy dispuesto a animarse gracias sígueme bueno oye acércate deberías echarle en mi casa alguna que desnovez este es otro mercader hay mercaderes a montones en este pueblo me venden anillos y todos venden masuras mira, ese es el que vendía algo decente mira, aquí no me baja nunca bueno, vamos a... vamos a donde hay que ir y ya está vamos a seguir con la historia o lo que sea esto mierda, acabo de usar la habilidad sin querer así que era aquí así se abren las puertas, joder ¿que coño? no le peguen mucho ¿como? ¿porque no? poco tiene que matarlo él ah así está de un logro y seguramente sea algo bueno después le he quitado uno en uno tío si, pegale pegale una hostia más nueve vale y veinte le pego una vez más y ya está de hecho puedo pegarle otra MIERDA ahora le hace un crítico de 17 me cago en la vida jajajajaja pues no importa le he hecho un crítico le estaba quitando 8 sin 9 simplemente PUM vaya crítico de 17 ¿Ves? ¿Ves? Ah, no podí haberlo hecho sin ti Aaaaah ¿Alguien ha subido? ¿No es tu? Ah, ¿has subido tu? Puto friki Sí, runa desbloqueada de... No sabía, desbloqueada venganza Eso es importante Bueno, vamos a la puerta esta del noroeste Ah, bueno, me han dado... Un segundo Venga, creo que yo me ponga esto Venga, hombre A ver... ¿Dónde está furia? Ah, no, venganza Vale, también tendría alguna piedra Pero nada, padre, todavía Pero venganza sí que hay que probarla Yo voy saliendo para afuera Sí, 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 te pilla Coño, se ha desvolatilizado el tío este Ahora se me ha abierto la puerta esta, vale Pues nada, vamos para adelante Vale A ver que hace mi furia Vale, te he curado con cada enemigo ahora Que pegue Ah, puedo estar muy furioso Está diciendo que me chupo una poción Pero seguro que luego me van a dar Seguro que luego me van a dar vida Que todos los enemigos de antes no han dado vida a ninguno Aquí hay gente ¡Bichos! Que tiene doce de oro Debo esperar para usar esa habilidad Mis heridas pierden gravedad Oh, que es eso Daga simple excepcional Oye, cargándose los troncos, macho Aquí se rompe todo Ah, todavía no tengo habilidad ¿A dónde se supone que hay que ir, macho? Me encanta Pronto, porque en... En los diablos siempre el pueblo inicial o algo así, macho Está en una puñetera... Está en un... En una... ¿Cómo se llama esto, macho? Esperate, estoy cogiendo cosas Está en una puta ciénaga siempre, tío No había otro sitio para construir la ciudad de verdad, macho Es que las finales son importantes, joder Cuidate, paráis y eso Ah, curadme ¡Hostia, gordos! Bueno, venganza, ¿qué pasa? Me he edito todo Ah, ya tengo venganza ¡Aaah! ¡Vamos a vengarnos! ¡Estoy vengativo! ¡Hostia! Este es doradito Doradito Le puede soltar cosas buenas ¡Hala, ha explotado! Machado de contusión Me ha dado un hacha... Pues a mí me ha dado un hacha... ... tochísima Que no sé si podré usar siquiera Porque es una hacha Ballesta, hacha... Madre mía, me está dando un montón de cosas que no sé si son para mí Oye, ¿por qué no ha brillado la cabeza? Porque hemos cogido bendición por ahí Ah, espérate un momento, espérate un momento Quiero mirar a ver qué es lo que he cogido Mira, el hacha esta ni la puedo usar Tú sí que podrás, supongo, pero seguramente sea una mierda para ti Tengo una masa de 17, o sea que... Este tenía con las mejores, pero la masa es que queda muy bonita Y... Y... Y la verdad es que... Más uno con... Más uno o tres de daño, no sé Pues... La venderé por... Por delicioso dinero Vámonos entonces Ah, no, nos cura los dos Pobre bebé Sí, me acabo de dar cuenta, nos cura los dos Eso es bueno ¿Tú cuánta mi vida me ves que tenga? Porque yo... Veo que tienes... 718 tienes tú, pero yo no puedo ver mi vida en números Ya, 212, o sea, puedes ver en... Si pinchas sobre... Esta roja, vamos Sobre la bola roja te sale, o sea Ah, coño, claro Vale, vale Un montón de rocas O no rompe las tumbas Se puede Ya, ya lo sé Te has cargo unas cuantas, de hecho Con alt Así, eh, eh, eh Con shift tiras, pero bueno Sí, eso, con shift No, las tumbas Vamos, a ver ese punto amarillo es el que replantece por ahí Ahí es donde hay que ir Pero aquí hay un arcón Un arcón que suelta dinero Y más pociones de salud para aumentar mi colegio Vale, vamos ¿Qué es esto? Lobos, gente ¿Qué es esto? Tarja O sea, los escudos se llaman Tarja Tengo que ir mirando a ver si tengo Nuevas cosas, porque antes he cogido un montón Y en realidad solamente he mirado lo que no me podía Equipar, y no lo que sí Oro, oro Oro sobre oro Ja, ¿puedo llegar? Ah, no llego Tengo que utilizar más Lo del shift para quedarme en el sitio, porque llego Llega mucho más de lo que parece mi ataque este Entonces no tengo que acercarme tanto a los putos enemigos Puedo casi campearles Yo no Ya Bueno, si quieres para donde hay que ir Es lo que te faltaría, ¿sabes? Poderles campear a los enemigos Hombre, mira esto Bueno, sí, también Sí puedo campearles a la masca que lleva Punto de guardado, espérate Hay un enemigo dorado, un esqueleto dorado ahí arriba Vamos a por él Lo veo, vamos, vamos Bueno, vale, pego un par Lo he cegado, que es que no da una mierda Y ya está No, no luches con Pablo No tenía Getovergear todavía No, las mato antes de que me deshaga Daga simple Pues bueno Y el dinero, el dinero No me ha dado una mierda, me ha dado un escudo De los que no uso A ver, muchas cosas que visitar Vamos primero a esto de aquí, ¿no? Ah, sí, vamos Espérate, déjame mirar, anda Hay que ir a las tres criptas Las cosas que tengo